este número el oficial handbook of conan universe es por lo que también vale mucho la pena esta edición les digo no se ha visto reimpresó en muchas ocasiones qué cosa es el oficial handbook del conan universe bueno pues es una guía ilustrada que de manera enciclopédica pues reúne mucha información de la era de ivoria los reinos las tribus todo 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 está reunido en este ejemplar fue un one shot que se publicó en el 86 fue una muy buena idea de introducir también al personaje a muchas personas que desconocían de todo este mundo y también para los que ya son habían sido lectores de años del simerio en marvel pues es una muy bonita forma también de tener toda una un como pues una enciclopedia de todo el reino de la era de ivoria chequen el mapa con todas las poblaciones de este mundo el encargado de haber recopilado toda esta información fue el escritor alan selenitz y la verdad le quedó genial les digo no se había visto algo así de de conan de de todo este pues con muchos personajes y muchos reinos de de la era de ivoria por esto vale la pena también este ejemplar les digo yo lo estaba buscando muchísimo no había conseguido en otras librerías en línea y este ya lo pedí por amazon es la última ocasión creo que lo pude ver ya no estaba libre y bueno pues así con este esa página termina es les digo un completo compendio de la ala a la zeta con todos los personajes y reinos del mundo de ivoria pues chavos si tienen la oportunidad de conseguir estos tomos y son fans de conan no se pierdan este volumen en específico por este one shot que le agregaron que pues viene enriquecer todo lo que ustedes ya saben o sabían o creían saber de el mundo de conan suscríbete al canal